¿Qué fue lo que vieron los hermanos Mancuso? Bien, nosotros veníamos transitando por este camino aproximadamente las 2, 2 y media de la mañana de un día de marzo Y vimos una luminescencia que venía avanzando desde ese lugar, ¿no es cierto? Nosotros veníamos caminando por acá, al principio no le dimos mucha importancia porque creíamos que era una locomotora que mayormente pasan por acá Como una nube de luz ¿Y yo, por ejemplo, de tamaño de una pelota de fútbol, número 5, más grande? No, no, un poco más grande, 10 veces más ¿10 veces más? Sí, y no redondo, o sea, ovalado, como una nube, exactamente igual ¿Qué color tenía? Blanca, blanca, muy blanca Blanca azulada, blanca amarillenta Blanca, 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 completamente blanca ¿Y qué hizo la luz? La luz venía de Manuel Ugarte, o sea, por las vías Y se fue agrandando más o menos por donde está la señal del tren Ahí se paró Ya le voy a repetir, yo creía que era un tren, pero como no había ruido ni nada Después nos dimos cuenta que era un ovni, algo de eso Se paró ahí y vi cuando salían estos seres raros y se empezaron a perder por el campo este Estuvieron ahí en los Juegos, sin molestar a nadie O sea, vinieron acá, no sé a qué ¿Quiénes eran esos seres? Aparentemente parecería como si estuvieran inspeccionando, explorando la zona Porque en cierto momento vimos como si trataran de escrudinear el suelo, los árboles, los juegos Estaban en su trabajo de exploración, digamos Inclusive no nos vieron, pero sería como si no se hubieran asustado ¿Y cómo eran esos seres? ¿Qué tamaño tenían? Aproximadamente tendrían 60 centímetros de altura ¿Cómo iban vestidos? La primera impresión no tenían una vestimenta, digamos, muy humana Sino que tenían, eran muy uniformes En cuanto a toda la piel rugosa Pero no se diferenciaba, digamos, un pantalón o una camisa Era uniforme ¿Qué color era ese uniforme? Verde ¿Totalmente verde? Totalmente, decía, desde la cabeza hasta la punta de los pies Uniformemente del mismo color No podemos hacer una diferenciación como usted Que tiene el saco, el pantalón y tiene distinto color El matiz era uniforme ¿El cuerpo era muy chiquito? Chiquito, chiquito Como si fuera un niño de muy corta edad Un chico sí de 5 años Quisiera aclarar que a lo mejor por el reflejo de la luz Se veían verdes sobre el pasto Pero eran verdes 5, 6 ¿Usted cuánto vio, Carlos? Igual, igual que en el hermano La misma cantidad La misma cantidad ¿Cómo era el rostro de esos seres? Mire, no sabría determinarle bien, pero... Cara... Un poco... Arrugada, pero... Tenían ojos, nariz Sí, sí, pero no muy distinta al ser humano Es decir, en general era totalmente una conformación antropomórfica Sí, 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 sí El torso, los dos brazos, las dos piernas y una cabeza Exactamente Fueran avejentados Como si fueran viejos Como si fueran viejos, exactamente No parecían la edad acorde a la estatura ¿Qué hacían ellos acá en todo, en este jardín, acá en la estación Cochlan? Para mí estaban explorando Como si estuvieran tratando de estudiar la zona Sí, inclusive pude llegar a ver a uno que se subió Creo que fue en este árbol, exactamente Ahí, en este tronco que está acá No, no soltaban, sino que levantaban los brazos Inclusive parecería como si se estuvieran comunicando entre ellos ¿Cómo era esa comunicación? Supongo que debe ser un idioma totalmente desconocido para nosotros Porque yo no pude tratar de entenderlo porque era ininteligible ¿Pero y cómo le sonaba ese...? Totalmente disonante O sea, como una música muy extraña para mi oído, ¿no es cierto? ¿Como un idioma extranjero? No lo podría asimilar con ninguno conocido Porque no era ni alemán, ni celta Ni ningún idioma de esos extraños difíciles de hablar, ¿no es cierto? Para mí fue totalmente desconocido Ahora si hablarían o no entre ellos, lo desconozco Pero yo lo vi que se subieron al árbol No sé si fue este o este ¿Y cómo se trepaban? ¿Movían sus piernas? Muy rápido, muy rápido Subían, bajaban, caminaban No sé, revolvían el pasto ¿Todos eran color verde? Todos color verde Ahora no distingo de un sexo al otro No sé si femenino o masculino Yo sé que eran todos iguales ¿Tenían algún gorro, casco, casquete? No, yo no me fijé ¿Gorro, casco, casquete? Totalmente cara descubierta y la cabeza descubierta Inclusive no había diferenciación de pelo ¿El pelo cómo era? No tenía Sin pelo, no con calvicie, sino sin pelo Correcto ¿Los ojos pudo ver los ojos? Eran dos A ambas lados de la nariz Como si fuera humano, pero no la cara muy humanoide Ojos tenía, boca también ¿La estatura? 60 centímetros ¿Seguro de esa estatura? Segurísimo Porque si estuviera parado en ese banco Ese banco tiene 40 centímetros Y no ha sobrepasado a más de los 20 ¿Otros testigos lo vieron también? Sí ¿Cuántos? Una persona más ¿Qué vio? Bueno, vi en primer lugar No le quise creer porque se imagina uno pensando en otras Estando en otras cosas diferentes cuando le viene con una noticia de esta ¿Un cuento raro? Bueno, es un momento muy especial porque es difícil de asimilar en ese momento Entonces lo acompañé Más o menos a una distancia de unos 60, 70 metros aproximadamente Vi a esta cantidad de seres, no sé si serán seres ¿Qué cantidad de seres? Yo calculo que aproximadamente eran más de 10 ¿Más de 10? Más de 10 Ahora la cantidad exacta, se imagina con la velocidad que se movían No se podía apreciar Dos piernas, dos brazos Sí, sí, sí Aparentemente a esa distancia se daban esas ¿Un torso y una cabeza? Sí, una cabeza ¿La cabeza normal? Es proporcionada al cuerpo ¿Cómo era la cara? Bueno, a la velocidad le vuelvo a repetir A la hora esa de la noche A pesar de que no había falta de luz Pero no se podía apreciar con la velocidad que tenían Ojos y esos ojos eran, no sé, humanos o no ¿Y qué velocidad era esa? Más o menos la que puede tener un corredor de 100 metros Un sprinter de 100 metros Bueno, había algunos que jugaban Daba la sensación de que jugaban Otros se agachaban Recogían algo del suelo No sé qué es lo que recogían O trataban de recoger algo, no sé ¿Siempre en el suelo? Siempre, no, no Unos que aparentemente eran de color verde Sí, esos se agachaban y buscaban algo Y los otros de un color más bien naranja Color naranja Este, jugaban ¿Y cómo los diferenciaban el naranja de los verdes? ¿Por qué? Por el color ¿Pero qué, tenían un uniforme, algo? No, 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 no No podría decir que eran vestimentas Sino que era, no sé, una especie de, no sé, de piel o, no sé Es decir, y uno era color naranja y el otro era color verde Los seres, ¿qué hicieron después? ¿Cuánto tiempo los vio? Aproximadamente uno, bueno, es decir, uno en ese momento no tiene noción del tiempo Pero póngale una porción de tiempo que no podría ser mayor de 20 minutos ¿Después qué hicieron? Después se fueron, desaparecieron Con la misma velocidad fueron desapareciendo Me dio la impresión, yo no he visto luces, no he visto nada de que bajara de arriba, nada Se fueron perdiendo, se fueron como si en los conos de sombra del lugar Fueron desapareciendo